Hola profe, soy Diana Guerrero, consejera académica en el Polo. Si has desarrollado propuestas pedagógicas en el aula para incentivar la permanencia de los estudiantes en la universidad, solo te falta compartirlos. Hacer el video es muy fácil. Busca un lugar donde tu voz se escuche perfectamente. Ubica tu cámara o celular para que quede estable y de forma horizontal. Modula tu voz y comienza. Haz insertos con fotos o videos de las actividades que hayas realizado en el aula. Ten en cuenta que lo más importante es que la información se entienda y que refleje lo que realmente es tu propuesta. Recuerda ser conciso. No olvides revisar los parámetros del concurso y realizar el documento escrito. Estamos esperando tu video. Súbelo a la plataforma. No olvides. No olvides. Un saludo.